Se conocen ya reacciones ante el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de suspender en Quito el ciclo de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional ELN, uno de quienes se ha pronunciado hacia el alcalde de Santa Rosa del Sur de Bolívar, donde ese grupo alzado en armas atacó a una subestación de policía. Consideramos que mientras no haya una voluntad de parte del ELN, pero con hechos, no creo necesario que continúen esos diálogos, porque no estamos mostrando el ELN ninguna voluntad de verdad de paz. Lo propio ha hecho el gobernador del departamento de Bolívar. Totalmente de acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, lo apoyamos, esta falta de coherencia del ELN no podía sino significar la suspensión de ese proceso de diálogo para una salida política al conflicto y no pueden seguir apostándole a la guerra, sembrando de dolor y muerte el país. Tienen que entender que Colombia lo que quiere es la paz. Están equivocados, tienen que pensar mejor. Los dos mandatarios han rechazado la forma artera como se dio el ataque en el que murieron dos uniformados y dos más resultaron heridos.